Vamos a empezar con el Colombia-Panamá, que para mí, a priori, es la eliminatoria más desequilibrada. El premio, entre comillas, que tiene Colombia por haber superado como primera de grupo a Brasil, en el grupo D, pues es enfrentarse a la selección quizá más inesperada en estos cuartos de final. La selección de Panamá, que sin embargo ha dado una grandísima impresión en la fase de grupos, derrotando a Estados Unidos y luego cumpliendo contra Bolivia para conseguir la clasificación. Contra Uruguay es que es difícil competir. Aún así, Panamá compitió bastante bien, consiguió hacerle un gol a Uruguay, que no es nada sencillo, pero bueno, creo que hay una diferencia importante entre Panamá y Colombia. Es verdad que Panamá, lo comentaba yo el otro día, es quizá la selección del mundo que más ha mejorado en los últimos 25 años, una selección que ahora mismo está rondando el puesto 30 en el ranking FIFA, y que sin embargo, pues hace 25 años estaba en el puesto 100, lo mire el otro día, 130 o 140. Una locura cómo ha crecido Panamá, pero es que se está enfrentando a una selección que es que ahora mismo está intratable. Colombia lleva 26 partidos consecutivos sin perder, pero además es que en esa racha de 26 partidos se ha enfrentado a selecciones muy top, muy top, y es un equipo indestructible. Ha vivido todo tipo de situaciones, ha ido ganando, ha ido perdiendo, le han metido goles rápidos, y se ha repuesto a todo, se ha repuesto a todo. Realmente Colombia es una selección muy rocosa, ahora mismo es muy difícil de derrotar, y solamente atisbo una posibilidad de que Panamá pudiera pasar esta eliminatoria, pues a lo mejor con un empate y luego ahí en una tanda de penaltis, ¿no? Es lo único que se me ocurre. No veo a Canadá ganándole a Colombia, la verdad, el partido. Entonces creo que sus opciones pasarán por eso, por intentar empatar el encuentro y decidirlo por penaltis. Le voy a dar a Colombia un 75% de opciones de superar esta eliminatoria y a Panamá un 25% de opciones. Colombia pasaría en 3 de cada 4 casos y Panamá pasaría en 1 de cada 4. Venezuela.